Estamos en uno de los accesos que tiene la ciudad de San Lorenzo, el acceso centro, para ser más preciso, por calle Urquiza, por Boulevard Urquiza. Y nos encontramos con que un gran caudal de automóviles particulares está ingresando a la ciudad y lo está haciendo de una manera muy apretada, muy congestionada, porque debido a los cortes que se dieron cita, tanto el miércoles como el jueves, un gran caudal de camiones se encuentran varados en la autopista y eso hace que el tránsito sea mucho más dificultoso, ingresar a la ciudad sea mucho más dificultoso y se congestionen las vías. Esto sucede tanto en la vía sur como en la vía centro. Gracias. 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 Gracias.